El Volkswagen Touran, sin ser uno de los monovolúmenes medios más solicitados de nuestro mercado, sí que encuentra un buen grupo de fieles que lo consideran como una buena opción. Su aspecto exterior muestra la habitual tendencia de los modelos alemanes a ofrecer sensación de robustez por encima de otras consideraciones estéticas, dejando que sea la parte delantera la que identifique claramente al vehículo como integrante de Volkswagen. De hecho, observando solo la carácter delantera, podría confundirse el Touran con cualquier otro modelo de la marca. En el interior encontramos también elementos habituales del grupo alemán, como por ejemplo el característico volante, los controles generales del sistema de audio o las informaciones ofrecidas al conductor en velocímetro y cuenta revoluciones. Pero el Touran cuenta también con elementos específicos, claramente pensados para un uso familiar. Tal es el caso de la tapicería, muy sufrida y por tanto muy acorde al trato propio de los más pequeños. También encontramos entre las filas delantera y trasera un par de huecos portaobjetos no demasiado amplios, pero de clara utilidad. Poco habitual es también la regulación en altura de los cinturones posteriores laterales, que mejora tanto la seguridad como la comodidad de los ocupantes de dichas plazas. Bandejas tras los asientos delanteros relativamente estables, sujetavasos en la parte posterior junto a una salida central de aire y una toma de corriente de 12 voltios, así como buen espacio para las piernas, son buenos argumentos para este monovolumen medido. Ahora bien, si existe un elemento característico de este modelo, es su polivalencia de carga. Con tres asientos posteriores deslizantes y reclitables, las posibilidades de configuración posterior están acompañadas de una tremenda sencillez para poner y quitar los asientos. Cada uno de ellos puede ser totalmente abatido, de manera independiente, y por supuesto, también se puede extraer del coche sin ningún problema. Para ello, además, cuentan con un asa que facilita su manipulación. Para mejorar la capacidad de carga, podemos abatir también el asiento delantero derecho. Como colofón, el asiento posterior central, de menor tamaño que los laterales, puede ser sacrificado para montar los laterales en posición centrada y obtener, de este modo, un tremendo espacio para cuatro adultos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.